El primer reto de 2023 es Plaga Galáctica. Ya sabéis que el primer reto siempre lo impon. Este tipo de juegos que a todos nos marcaron cuando recibimos nuestro Amstrad CPC. El que lo tuvo de segunda mano quizá no conozca los juegos de Amsoft a fondo. Los que entramos en la era digital, la primera generación auténtica que entró en la nueva era digital. Inaugurámonos nuestra fiesta, nuestra entrada al nuevo mundo con los juegos de Amsoft. Entre ellos están los clásicos Gumi, Plaga Galáctica y como no, aquellos tiernos programas iniciales animal, vegetal o mineral. La propia demostración de la máquina que para mí sigue siendo impresionante cómo iba hilando todas las capacidades de la máquina. Al menos se vislumbraba las opciones que había. Y el almirante Gravespy o el propio Laberinto de Sultán, que a pesar de ser juegos muy básicos dentro del género, de sus propios géneros, que iban construyendo a la vez, además era muy, muy, muy entrañable. Ya sabéis que Paco Suárez realizó el primer software comercial español. Fue la Pulga, que se hizo a la vez que Roland on the Rives, y además esos dos juegos utilizaron Skrull por Hardware, algo que ya hemos comentado en episodios del reto Amstrad, como fue ese especial de Matamarcianos con Skrull por Hardware de Amstrad tan desconocido. Le hicieron el encargo de un Matamarciano aficionado al Space Invaders de Mari. Así que este Praga Galáctica es un explotatio, una copia, un fusilamiento de la mecánica de Space Invaders, aunque añada una novedad jugable. Tan fiel al original quiso ser Paco Suárez, que incluso el juego tiene un defecto, un defecto de forma, y es que cuando se va vaciando la memoria de tareas, pues acelera el juego, igual que pasa con la versión de recreativa, que contra menos enemigos hay en pantalla, más rápido se mueve todo, porque se siente más ágil el programa. Así que el juego tiene su complejidad y también tiene un poquito de mala fama por parte del propio autor, que cada vez que le han preguntado por él siempre ha dicho que se arrepiente, que no reconoce el programa como suyo, que lo rechaza. Algo que no lo veo bien. Y yo lo reivindico una y otra vez, a pesar de que el propio autor lo ponga a parir. ¿Cuál es la mecánica de este Praga Galáctica? Pues tenemos una navecita que está fija y que se puede mover de derecha a izquierda en la parte inferior de la pantalla, que va disparando, y tenemos que intentar eliminar las oleadas de enemigos que o van bajando o nos van disparando. Así que espero que intentéis jugar, porque a medida que les dediquéis tiempo, vais a avanzar poco, porque la dificultad es prácticamente perpendicular. La curva de dificultad no tiene curva, directamente te ofrecen lo difícil. El juego es así, porque tampoco había ni tiempo ni espacio para ofrecer un aprendizaje, aunque las primeras pantallas son superables con algo, un poquito de esfuerzo. Y decir algo de esfuerzo, no sé yo si decir algo, porque es muy frustrante al principio. Ahora, tiene una adicción infinita este juego, siempre y cuando tenga alguien con quien competir. Y bueno, creo que es un juegazo muy divertido, una pena que no hiciera una segunda revisión, porque el título está muy pertenido. Este primer reto del año, de 2023, pues fue bastante bien. Participamos cuatro personas, el primero fue José Antonio Castillo Castillo, con 410 puntos. Una gran puntuación, pero que bueno, que teniendo en cuenta lo frustrante del juego, entiendo, que quizá puedes echar un poquito para atrás. Después, el señor Mark Hayes, con 1020 puntos, que está bastante bien, significa que lo ha intentado varias veces. Y bueno, pues lo hable, la tercera posición, y se le suma en la liga, del reto de Amstas, con un puntito. Y el señor Arsoca, que quedó segundo, con 2.190 puntos, que está bastante bien, muy cercana a mi puntuación. Seguramente, si lo hubiese intentado otra vez, quizá me hubiera superado. Y bueno, no se han olvidado, que ha quedado primero. Ya sabéis que al final de la liga, mi puntuación no vale, porque se organiza la competición, una tontería, que a mí mismo me dé premio, y diga, soy el mejor, que soy muy triste. Pero este año, sí que quiero participar dentro de la liga, así que me llevo a los 3 puntos, eso es lo que hay. Si os caigo más, pues ya sabéis, jugad y vencedme. En el reto Amstrad número 2, los candidatos que se han propuesto, se propusieron, fueron Dragon Attack, un juegazo único en el catálogo de Amstrad, es de la escena, no es de hace mucho tiempo, de los desarrolladores, y es un bullet hell, un infierno de bala, aunque a mí me gustó más el concepto de lluvia de bala. Y es único, a nivel técnico, es una pasada, todos los disparos que se ven en pantalla, lo bien que se juega, y lo fluido que es. Así que se propuso, a ver qué es lo que sale, en el reto Amstrad número 2. Y el otro candidato, pues, un clasicazo, una conversión muy notable, del Golden Axe de SEGA, que está muy, pero que muy bien. Ya sabéis que yo tuve muy mala experiencia en su día, siempre hablo que lo pasé mal, porque el juego no me salía, era multicarga, y los que tuvimos cinta, pero la sufrimos. Pero es un juegazo, modo cero, muchos colores, los 3 personajes, y muy divertidos. Lo que pasa que, bueno, los que teníamos cinta, pues, sufríamos a veces, estas cositas. A ver, qué es lo que sale, en el reto Amstrad número 2. Os dejo, con mi mejor partida, de Plaga Galáctica, que la jugué en directo, y a ver si el año que viene, vuelvo a salir Plaga Galáctica, y supero los 3.000, que es muy triste la puntuación, que he hecho este año. En otro año, he superado, de largo, los 3.000, pero, este año, lo puedo hacer, estoy me bajando. Nos vemos en el próximo reto. Queridos, adiós, 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 se lo ha cagado ahí, ¿no? ¡No! ¡No, no, no! ¡Bien! Un chiqui, forma más rara, de pasarme la pantalla. ¿Qué forma más extraña? ¡Bien! ¡A ver si espero! Bien. Vale, estamos haciendo mejor que antes. Bueno. ¡Ush! Vale, quietecito. Vale. ¡Bien! ¡Quieto! No Por poco No Si que potra Ya puede tener suertecilla La calavera está asquerosa Vale, ya está controlado Me he llevado a 300, venga Quito Bien Nos vamos directo al estrellato Vale No, no, no Cago en la mano Bien, me lo he cargado Ya está, ya está, pasa Cuidado No Bien Bien Uy, uy, uy Ay, no me estáis escuchando el juego Me cachan más Que fallo La estáis disfrutando No Del super sonido No, no, no Vale, me queda Vale, me queda el cucaracho Está asqueroso Y ¿Dónde está? Bien No puedo parar ya Esta partida Bueno, ya hemos superado Al caballero Creo que hay que irse por aquí Te quedas quieto Y lo pasare Y me lo pasare Y me lo pasare Me queda uno No, no, no Hay que irse para la izquierda Hay que limpiar a la izquierda Más, más Un poquito más Un poquito más Que si cuando nosotros comenzamos a disparar Ellos disparan 11 es mucho mejor Disparar ¡Un disparo! Uy Acabamos con acá en una data Me quedaban dos Bueno, de momento 2600 Yo creo que lo podemos mejorar Todavía un poco más